Cocina en vivo, charla motivacional y degustaciones llenaron de sabores a Caleta Riquelme, como parte de la actividad de cierre del Nodo Pesquero de Corfo. Me alegra mucho ver cómo nos dan una muestra exquisita, porque está todo muy rico, de los productos típicos del mar, porque a veces nos complicamos todo un poco como para preparar algo, pero fantástico, muy rico y muy sano. El público elogió la actividad. Muy hermosa la actividad que se está haciendo acá en la Caleta Riquelme. Nosotros pertenecemos a Caleta San Marco y de allá venimos a degustar este rico marisco que preparan acá. La variedad de preparaciones deleito a los visitantes. Excelente, exquisito, he probado paella, ceviche, con su camotito, exquisito. Qué bueno que esto siempre esté acá en Iquique. Más de 25 meses de capacitación recibieron los participantes de este Nodo Pesquero. Yo estoy participando desde que empezó. Excelente, te ayuda a crecer, a aprender cosas nuevas de las que uno no tiene el tiempo de poder hacerlo, porque ellos se acomodan a nuestro horario. Entonces eso nos da mucha facilidad para poder aprender todo lo que hemos aprendido en estos dos años. Así que, gracias. Estos cursos ayudan a los pequeños empresarios a seguir creciendo. Un Nodo Pesquero que tenía como objetivo potenciar pymes relacionadas con actividades del mar. Nosotros tenemos una rica costa que nos provee de producto, pero muchas veces la extracción no es tan importante como el valor agregado que tú lo puedes entregar a lo que extraes. Es por eso que nosotros hemos dado nociones de aspectos organizacionales, de aspectos de mejora en los negocios, de coaching, inglés, todo para que la gente tenga un conocimiento de cómo mejorar sus pymes. El inglés fue una de las asignaturas favoritas de los microempresarios. El curso de inglés a mí me sirvió porque le puedo ofrecer ahora con ánimo y con fe las cosas al cliente, al extranjero, porque antes los miraba y ellos me pedían cosas y no sabía qué ofrecerles. Un empresario pesquero del EBU, región del Bio Bio, dictó una charla para motivar a los pescadores a entregar valor agregado a sus productos. Conozco Iquique hace mucho tiempo y me sorprendió ver que todavía siguen vendiendo de la misma forma que hace 20 años atrás, que el erizo lo venden en 50 pesos, 60 pesos, cuando tienen un potencial increíble de recursos. Hay que, voy a hacer una comparación, los recursos que tiene el lado norte son mejores que los del lado del sur, ¿por qué? Porque tienen otras aguas, son más cálidas, tienen más minerales y un montón de cosas más. Entonces creo que le falta dar el paso y atreverse a crear valor agregado de su actividad. Dejar de pasar por los intermediarios y que se atrevan a cruzar ese río, en la cual les permitirá ganar 10 veces más el valor con una identidad propia. El chef local, Juan Pablo Castro, deleitó con su cooking show y al término de la jornada realizada el pasado sábado, los 16 pescadores artesanales brindaron una degustación gratuita a los cientos de personas que asistieron al evento. ¿Qué pasaba conmigo? Claro, tengo que arrancar a un lado técnico, ¿no? ¿No se? ¡Soy de verdad!